Vamos ahora a René Ramírez. Muy buenas noches, muchas gracias Carlos. Primero, obviamente felicitar el gran trabajo que han hecho Francisco Sierra y Francesco Miñolos para lanzar este libro sobre capitalismo financiero y comunicación. Realmente un libro que merece la pena no solo ser analizado académicamente, sino desde mi punto de vista, sobre todo políticamente. Es complicado hacer un comentario de 11 textos de diferentes autores, pero lo voy a intentar hacer tratando principalmente algunos puntos importantes. Lo primero que quiero tratar es el tema con el que se abre el libro, que es el texto de Berchelone que tiene que ver con lo que está viviendo el mundo, porque tenemos que entender lo que está viviendo el mundo para disputar políticamente más desde países desde el sur, como somos en este caso Ecuador, que es justamente este cambio del capitalismo mercantil hacia el capitalismo cognitivo, que señala Berchelone. Y este tema es importante señalar la línea argumental que voy a intentar seguir, porque creo que el tema de la comunicación trasciende al espacio de los más media o del flujo de la comunicación que se da, porque en sí mismo el nuevo capitalismo, yo le llamo inclusive al nuevo capitalismo, entre algunas adjetivaciones que tengo, el capitalismo del selfie, está produciendo en sí mismo la estructura de nuevos patrones de acumulación, la propia comunicación. Entonces, excede al tema de los más medias el tema que se trata en este libro y claramente lo demuestra en este caso Berchelone. En este marco también quisiera tratar después el tema del impacto que tiene esto dentro de la desigualdad mundial y el rol que juega la comunicación. Para en este marco articular la relación financiarización capital-trabajo y ver el papel que juega el conocimiento y en este marco las universidades dentro de esta disputa política, justamente para terminar con algo que yo creo que es fundamental y creo que es parte de una invitación que hago a Francisco de articular un nuevo volumen, pero que no trabaje sobre la teoría crítica, sino más bien trabaje sobre la teoría utópica, sobre los lineamientos que tenemos que tener en agenda programática de futuro para dar la disputa frente a ese avance que tiene este capitalismo cognitivo en estos momentos. Para tratar la primera parte tiene que ver con el capitalismo mercantil como un cambio hacia el capitalismo cognitivo. Claramente esto se enmarca y aquí creo que Berchelone, si es que uno le ha seguido en términos teóricos, trata de hacer algunas declaraciones con respecto a algunas críticas que se le ha hecho y él empieza justamente retomando el marco teórico del neoobrerismo dentro de este capitalismo, justamente en donde se trata de un nuevo sistema histórico, señala el autor, en el cual el valor productivo del trabajo intelectual e inmaterial deviene dominante. ¿A qué se refiere con esto? Literalmente lo que se llama capital humano, aprendizaje, organización, propiedad intelectual, marcas, etc. Dentro de este marco disputa también el sentido con aquellos autores que señalan que lo importante de este capitalismo es sobre todo un determinismo tecnológico. Se refiere principalmente al ataque contra Manuel Castells, en donde claramente señala en este caso Berchelone, los TICs no pueden funcionar sin el saber vivo del intelecto. Esto es muy importante señalar porque claramente hay una disputa a nivel conceptual. Es decir, las tecnologías no existen si es que no existe ese saber vivo, si es que no existe esa inmaterialidad llamada conocimiento. Y esto le pone por delante en este caso a estas teorías que le llaman al capitalismo informático versus el capitalismo cognitivo. Pero permítanme simplemente tratar unos temas que son fundamentales para que se vea esta transición que es importante justamente verles en el marco de por qué es importante entender que vivimos nosotros una transición y que nosotros desde nuestros países tenemos que pensar justamente este tránsito y cómo nos insertamos en ese tránsito, porque si no vamos a quedar relegados como país. El primero tiene que ver con respecto al tema de la ley de valor que se suele señalar en economía. Claramente en el capitalismo mercantil existe ese valor, en el plusvalor que se da en el tiempo excedente del trabajador. En este nuevo capitalismo cognitivo, estoy simplificando y dicotomizando para explicar justamente algunos puntos de este tránsito que señala Berchelone, se da justamente el valor en el trabajo del talento, llamémoslo así, del saber social general, lo que Marx llama el general intellect. El otro tema de la disputa entre este capitalismo mercantil o industrial versus el capitalismo cognitivo, es la relación ganancia-renta. En el capitalismo mercantil, industrial, el capitalismo genuinamente no es rentista, sino se basa en la acumulación. Este nuevo capitalismo es completamente rentista y esto te marca un panorama diferente en el proceso de acumulación. Otro tema para que se vea este tránsito entre lo uno y otro, el motor de la economía ya no es la ganancia como era en el capitalismo industrial, sino es la apropiación privada de las instituciones de interés común en el capitalismo cognitivo. Y esto resulta fundamental para que se entienda inclusive la transición que viven los países que han apostado por los gobiernos progresistas, en donde se pone mucho énfasis en la recuperación de estas instituciones de interés común, como son la educación, la salud, la seguridad social, la ciencia, la tecnología y la innovación. Y también que está en disputa justamente en esa articulación. El otro tema tiene que ver con la coordinación. Y esto va para justamente un análisis fundamental que tiene que ver con que la economía ya esta coordinación ya no se da exclusivamente a través del mercado y de los precios, sino en el capitalismo cognitivo esta coordinación social se da a través principalmente de las nuevas tecnologías de información. Y esto es fundamental porque ya existe la posibilidad justamente, y aquí es el debate también político, de poder salir de este capitalismo cognitivo a través justamente de disputar esa apropiación de esas TIC y esa forma de acumulación. El otro tema fundamental que en el capitalismo industrial mercantil se trata justamente de lo que se llama en economía la producción de bienes que generalmente devienen en escasos al ser tratados con rendimientos decrecientes de escala. En este capitalismo cognitivo justamente estamos hablando de recursos infinitos, en el cual existen rendimientos crecientes de escala. Entonces, en este marco podría seguir señalando este tipo de relaciones, pero lo que quiero decir es que el autor plantea un tema fundamental y que tenemos que entender nosotros como sociedad, tanto académicamente, pero sobre todo políticamente, en este marco de este cambio del capitalismo mercantil, capitalismo industrial hacia el capitalismo cognitivo, los dos atravesados en sus últimas etapas por el proceso de financiarización, el proceso de apropiación de ese valor a través de la financiarización. Aquí pone un dato muy interesante justamente para que se vea, porque a veces se dice, no, esto es más, se critica mucho desde el marxismo clásico a este tipo de miradas y claramente aquí señala, por ejemplo, los beneficios del sector financiero en la economía de los Estados Unidos pasó del 10 al 70 por ciento. Del 10 por ciento en los 70 al 2006 del 40 por ciento sin incorporar las ganancias financieras de las empresas no financieras. ¿Cuál es la característica principal? Que ahora las empresas no financieras justamente tienen estrategias fundadas en tener mayor ganancia a través de la especulación financiera. Solo veamos, por ejemplo, qué pasa en las universidades particulares con respecto al tema del financiamiento a través del crédito por fuera de la banca normal. El segundo tema, y aquí el principal autor que trata esta problemática es qué papel juega el rol de la comunicación dentro de esto es Francisco Sierra, justamente en lo que señala Francisco que el ecosistema informativo está siendo cooptado por el capital rentista. Las noticias, la información es un bien de mercancía de consumo y responde al ciclo de acumulación, pero algo que es mucho más importante o tan importante como lo que señala Francisco y lo deja ahí esbozado es que es parte de un ciclo de reproducción de la ideología. Y aquí también viene otro reto que se podría tratar exclusivamente del tema de capitalismo, comunicación y democracia, justamente para salirnos una vez más de esta relación que a veces existe el sesgo de todo, mantenerlo en el espacio de lo productivo y del consumo. Un problema estratégico para el capitalismo justamente en este marco resulta la regulación y control de esa información, señala Francisco. Y algo que aquí es importante, el propio capitalismo necesita un equilibrio ¿para qué? Para producir confianza dentro del sistema de mercado. Por eso la importancia de la información que circula dentro del capitalismo. No únicamente nos señala el autor por la simetría de información que hace que suba o baje los precios de la bolsa, porque en sí mismo cuando existe, por ejemplo, pánicos financieros, se da porque existe desconfianza de la información que está circulando dentro de la economía y puede producir colapsos económicos y obviamente sociales. Ya lo mencionó en ese marco justamente el papel que juegan los que poseen y que concentran el flujo de la información dentro de esta acumulación capitalista. En este marco, la mercantilización de la industria, de la comunicación y la mercantilización también de la industria periodística hace un tema que es fundamental. Está matando la pluralidad ideológica y la diversidad editorial. Lo que también puede llevar a ser es que justamente este tema de eliminar la pluralidad es al final de cuentas matar a la propia democracia. No me resulta menor señalar justamente en este marco que este capitalismo cognitivo que estamos viviendo o el capitalismo que estamos atravesando se basa mucho en lo que Francisco ya señaló, que tiene que ver con la propaganda del miedo, la sociedad del miedo. Uno se debe preguntar por qué casi todos los noticieros o los que tienen mayor rating tienen en función de la crónica roja. ¿Qué tipo de sociedad está produciendo esa sociedad del miedo cuando nosotros hablamos? ¿Y quiénes son los ganadores en ese capitalismo del miedo cuando estamos hablando de la vinculación que ya lo señaló Francisco entre empresas bélicas, seguridad y acumulación? En este marco vale la pena señalar algo que a mí me parece fundamental en general en el ámbito de la economía que es donde yo me desempeño pero en el ámbito de la comunicación y es un planteamiento muy claro que hace Francisco y que también es tratado por Fernández y Castillo la comunicación política, la comunicación, la relación entre comunicación política y economía en donde quizás su máxima expresión a nivel sudamericano puede ser el propio Televisa y su relación con el actual presidente, pero no podríamos decir lo mismo con la relación que hace en este artículo Clarín, en el caso con Macri y también podríamos decir lo mismo si es que hacemos el análisis de la economía política de la comunicación de Coavisa, por ejemplo, con ciertos actores políticos que tenemos nosotros ahora en este mercado electoral. Entonces aquí es importante la recuperación, nos señala Francisco y también en este caso Fernández y Castillo, de la necesidad de hacer un análisis de economía política de la comunicación. Esto no me parece en ese sentido menor señalar. En este marco justamente este tipo de relaciones de poder, porque al final de cuentas el que tiene la información, el que tiene el conocimiento, tiene el poder, terminan construyendo, y aquí nos señala Salento y Dacnes, en un artículo sobre la financiarización de la economía como eje estructurador de la desigualdad económica, cómo este tipo de nuevas relaciones económicas producen hiperconcentración de la riqueza. Estaba viendo este informe que salió recién de Oxfam, que ocho millonarios tienen la acumulación del total de la pobreza del mundo y cuando uno ve a esos ocho millonarios se da cuenta que ocho tienen que ver directamente con temas de comunicación o TIC y con excepción de el millonario que está relacionado con Sara, es el único que tiene que ver con el tema de la parte más industrial. Claramente ahí se da cuenta que uno está viviendo otro tipo de capitalismo. Aquí en este caso se señala la relación de las grandes empresas que persiguen la acumulación a través de los canales financieros. Ya no es a través de la parte productiva, sino es sobre todo a través de cómo yo puedo obtener rentas de la especulación financiera. La palabra principal aquí resulta fundamental, especulación, y en donde se da una división al clásica relación capitalismo-trabajador y donde se introduce en la mitad el tema del rol que juegan los gerentes. Lo ha señalado esto en este caso mucho Piketty. Aquí viene un tema fundamental que implica un espacio para la disputa. Salió un artículo en diciembre que en Facebook de julio a septiembre del 2006 de 2016 ganó 7 mil millones de dólares. Esto implica que existe una transferencia de cada ciudadano a Facebook aproximadamente de 16 dólares por cada persona. Y aquí, ¿qué estamos diciendo con esto? Desde lo que al menos he podido, se puede señalar, se puede esbozar, existe una nueva forma de acumulación originaria dentro del nuevo capitalismo cognitivo. Y esa acumulación originaria nueva se llama información. Y el punto es, ¿quién tiene la capacidad de concentrar esa información? Por eso no fortuitamente surgen los big data, los data mining, donde surgen en este caso aquellas empresas que ganan su rentabilidad en función de la vida cotidiana de todos, sin hacer nada, sino simplemente recaudando justamente esa información para luego volver a vender a través de sus programas. Facebook claramente es un buen ejemplo y lo mismo podría ser en este caso Twitter. Núria Almirón, en este caso, nos señala justamente cómo en este marco se construye a través de los team tanks, de los tanques de pensamiento, el papel que juega en la construcción hegemónica estos tanques de pensamiento, tanto en términos políticos como en términos económicos y sobre todo con respecto a la relación entre formación de opinión pública impulsada por estos actores que son políticos. Nos invita a develar una vez más en este marco la economía política de estos team tanks el momento de generar esta opinión pública. En este mismo marco y justamente relacionado con el ejemplo que nos ponía Francisco, se señala que este nuevo capitalismo en el marco de la comunicación es un capitalismo del espectáculo, en donde las grandes industrias lo que buscan son pocas horas para movilizar millones de corazones. Esto lo trata Dantes y Denis María Maula da Silva, algo fundamental que es justamente cómo se produce esta industria del espectáculo. Quizás en ese marco para tratar un tema fundamental es que esto te está conduciendo a un tipo de nueva división del trabajo, en donde existe una relación clara y aquí nos señala mucho cuando hablamos del trabajo a través de la relación de Facebook, Twitter y lo que acaba de suceder en las elecciones de Donald Trump, en donde se trabaja mucho sobre nuevas tecnologías que permiten articular ese conocimiento vital que se da en cada segundo de la vida cotidiana. Estamos hablando de nueva biopolítica. ¿Y a qué me refiero con esta nueva biopolítica? Justamente que toda la información, más con el Internet de las cosas, permiten vigilar, vivimos un nuevo capitalismo del panóptico, pero a su vez permiten justamente la expresión máxima de la explotación del capital que es de la propia vida cotidiana. Y esto es fundamental señalar. Aquí habla Mateo Pasquinelli justamente en su artículo Encefalización anormal en la era del aprendizaje máquina, en donde pone mucho énfasis en el tema de la inteligencia artificial y el rol que juega este. No es menor señalar en este marco justamente del trabajo lo que señala Carlos Formenti en economía colaborativa y lucha de clase. Y aquí quizás un mensaje también para la izquierda que cree que necesariamente la economía colaborativa y la economía abierta es la panacea o es la salida. Claramente aquí ya nos ganaron la partida. Desde mi punto de vista es la explotación máxima, si es que es tratado como está siendo tratado, de el trabajo, porque al menos en el capitalismo industrial había un salario. En el capitalismo cognitivo, ya cuando uno está haciendo o por ejemplo está trabajando, está dando sus datos o trabaja a nivel virtual, lo único que uno está haciendo es trasladar su trabajo prácticamente gratuitamente a otra corporación que se apropia de ese trabajo gratuito. Aquí trabaja Carlos Formenti el tema de la uberización, del tema de Uber y cómo la uberización nos da cuenta de esa nueva forma de explotación dentro de este capitalismo cognitivo en una nueva visión postmoderna de la lucha de clases entre guerras, entre pobres, entre pobres, en este caso entre taxistas con el conductor o entre el pasajero y el nuevo Uber o el nuevo taxista. En ese marco, y simplemente para terminar, dado que ya tengo tarjeta roja aquí, el punto es señalar que, y aquí lo señala principalmente Francesco Miñolo y Javier Moreno, apelando al tema del papel que juega el conocimiento, las universidades dentro de este nuevo capitalismo cognitivo, algo que sí me faltó en este capítulo, desde esta perspectiva de la comunicación, en los capítulos, en el libro en general, es el tema de la biodiversidad. La biodiversidad, al final de cuentas, es de información y también en la disputa de este nuevo capitalismo cognitivo, la biodiversidad se está disputando porque lo que se está disputando es la vida, la vida misma material y la vida inmaterial, que tiene que ver con la parte del circuito de vida y el circuito cognitivo e informacional. Nosotros acá justamente hemos dado ese debate, colocando al Ecuador pioneramente dentro de los países que trata de resistir y tener una agenda programática frente a esas relaciones asimétricas de poder. Hace un mes salió justamente publicado el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos y con esto termino quizás. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación que nosotros vemos y que tiene que ver mucho con el libro? Para nosotros este tema de la recuperación del sentido de lo público de las instituciones de interés común no es suficiente. No es suficiente con haber recuperado la gratuidad en la educación superior, por ejemplo, o intentar recuperar el sentido de lo público dentro de la educación o de la salud. ¿Es necesario o realmente va a fracasar esa recuperación si es que la gestión del conocimiento sigue siendo mercantil y privada? Por lo tanto, es necesario entrar a la disputa que esa gestión del conocimiento recupere el sentido de lo común y lo público. Y por eso necesitamos otro tipo de institucionalidad con respecto al tema de la propiedad intelectual. Es por eso que nosotros somos los pioneros de injustamente, sabiendo que tenemos restricciones a nivel mundial en términos institucionales, nosotros ponemos a la propiedad privada, a la propiedad intelectual como la excepción al dominio público. En el sentido de que el conocimiento es visto como el dominio público y la excepción es la propiedad intelectual para intentar buscar otras formas de gestión del conocimiento porque el reto está cómo gestionamos un conocimiento para poder realizar colaborativamente el tema de esa producción de esos bienes y servicios, pero no sólo colaborativamente esa producción, sino sobre todo el usufructo que sea también colaborativa y que sea democratizante dentro de una comunidad y cuando sea necesario dentro de toda la sociedad. En este marco el reto es claro porque lo que está pasando justamente es que ese trabajo colectivo del general intelect está siendo completamente apropiado por grandes corporaciones y el reto es cómo logramos democratizar. Realmente quiero felicitar en este caso a Francisco y a Francesco por esta obra tan ambiciosa que pone en la esfera pública un debate que tenemos que darlo académicamente, pero sobre todo con una agenda política para poder disputar estas relaciones asimétricas y cambiar esta relación injusta que genera este nuevo capitalismo cognitivo. Muchas gracias. 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 Gracias.